Margen, ¿dónde estás? Con todos los fichajes del Real Madrid. Aquí somos del Real Madrid. ¡A la Madrid y nada más! Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra, en un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. Esta revelación no sólo ha encendido la rivalidad entre ambos clubs, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la ética y la integridad del deporte rey. Todo comenzó una tranquila noche de verano en Manchester. Hace tres días, Guardiola, conocido por su meticulosa bombazo en el fútbol europeo, Pep Guardiola descubre la traición más grande del Manchester City. Manchester, Inglaterra, en un giro dramático que ha sacudido a los cimientos del fútbol europeo, Pep Guardiola, el venerado entrenador del Manchester City, ha descubierto una intrincada red de traición y espionaje que involucra los fichajes secretos del Real Madrid. El Real Madrid anuncia una jugada maestra con un fichaje secreto que dejará huella en el fútbol mundial. En una maniobra estratégica que ha desafiado todas las expectativas y ha dejado al mundo del fútbol en un estado de asombro y anticipación, el Real Madrid ha cerrado el fichaje de un medio centro de nivel mundial, cuya identidad ha sido mantenida en un enigmático secreto. Este movimiento, que ha sido cuidadosamente orquestado durante meses, promete ser un cambio de juego en la temporada y podría definir el futuro inmediato del club blanco. Desde el momento en que comenzaron a circular los rumores sobre la posible incorporación en el mediocampo del Real Madrid, la especulación ha alcanzado niveles estratosféricos. Los medios de comunicación y los seguidores han estado inmersos en una ola constante de teorías y conjeturas, tratando de descubrir quién es el jugador que se unirá a uno de los clubes más prestigiosos del fútbol. El hecho de que el Real Madrid haya logrado mantener esta información confidencial durante tanto tiempo es un testimonio de su habilidad para maniobrar en el mercado de fichajes con una astucia que sólo el club de su calibre puede lograr. Aquel, el nombre del nuevo mediocentro, sigue siendo un secreto. Las primeras filtraciones y rumores sugieren que estamos hablando de un futbolista con una combinación única de talento, técnica y visión. Este mediocampista es descrito como uno de los mejores talentos emergentes en el fútbol global. Con una habilidad sobresaliente para adictar el ritmo del juego y una capacidad para ejecutar pases precisos y decisivos que pueden cambiar el curso de un partido. Su habilidad para recuperar balones y su presencia dominante en el centro del campo han sido avaladas por expertos y observadores del deporte que ven en el jugador capaz de elevar el nivel de cualquier equipo. La operación del fichaje ha sido ejecutada con una precisión envidiable. Los ejecutivos del Real Madrid han manejado el proceso con una combinación de discreción y eficiencia, negociando los términos del contrato y asegurando la transferencia sin dejar que se filtrara información crucial. Esta habilidad para mantener el secreto ha generado una intriga que ha capturado la atención de aficionados, medios y rivales por igual. Cada nuevo indicio o rumor sobre el fichaje ha sido seguido de cerca, aumentando la expectación y el entusiasmo por el gran anuncio. El impacto de este fichaje en el Real Madrid podría ser monumental. El club ha demostrado una vez más su capacidad para identificar y adquirir talento de primer nivel. Y esta última incorporación no es una excepción. Se espera que el nuevo medio centro aporte una dimensión al equipo, ofreciendo una solución integral en el centro del campo, que podría ser la clave para desafiar a los rivales en las competiciones nacionales e internacionales. Su llegada podría significar una evolución en la forma en que el equipo aborda los partidos, añadiendo una capa de sofisticación y control que podría ser decisiva en la búsqueda de títulos. Los aficionados del Real Madrid están ansiosos por conocer a su nuevo héroe. La comunidad futbolística en general está en vilo, esperando el anuncio oficial que revelará el nuevo miembro de la plantilla. Las especulaciones sobre cómo este mediocampista se integrará con los jugadores actuales y cómo influirá en la táctica del equipo están en pleno apogeo. Los seguidores se preguntan qué impacto tendrá este fichaje en el estilo de juego del Real Madrid y en su capacidad para competir a nivel de élite. El Real Madrid ha prometido que la presentación de este fichaje será un evento memorable, digno de la magnitud del jugador y del club. Se espera que el anuncio oficial sea un espectáculo que rivalice con el fichaje. El Real Madrid anuncia una jugada maestra con un fichaje secreto que dejará huella en el fútbol mundial. En una maniobra estratégica que ha desafiado todas las expectativas y ha dejado al mundo del fútbol en un estado de asombro y anticipación, el Real Madrid ha cerrado el fichaje de un medio centro de nivel mundial cuya identidad ha sido mantenida en un enigmático secreto. Este movimiento, que ha sido cuidadosamente orquestado durante meses, promete ser un cambio de juego en la temporada y podría definir el futuro inmediato del club blanco. Desde el momento en que comenzaron a circular los rumores sobre la posible incorporación en el mediocampo del Real Madrid, la especulación ha alcanzado niveles estratosféricos. Los medios de comunicación y los seguidores han estado inmersos en una ola constante de teorías y conjeturas, tratando de descubrir quién es el jugador que se unirá a uno de los clubes más prestigiosos del fútbol. El hecho de que el Real Madrid haya logrado mantener esta información confidencial durante tanto tiempo es un testimonio de su habilidad para maniobrar en el mercado de fichajes con una astucia que sólo el club de su calibre puede lograr. Aquel, el nombre del nuevo mediocentro sigue siendo un secreto. Las primeras filtraciones y rumores sugieren que estamos hablando de un futbolista con una combinación única de talento, técnica y visión. Este mediocampista es descrito como uno de los mejores talentos emergentes en el fútbol global. Con una habilidad sobresaliente para dictar el ritmo del juego y una capacidad para ejecutar pases precisos y decisivos que pueden cambiar el curso de un partido. Su habilidad para recuperar balones y su presencia dominante en el centro del campo han sido avaladas por expertos y observadores del deporte que ven en el jugador capaz de elevar el nivel de cualquier equipo. La operación del fichaje ha sido ejecutada con una precisión envidiable. Los ejecutivos del Real Madrid han manejado el proceso con una combinación de discreción y eficiencia, negociando los términos del contrato y asegurando la transferencia sin dejar que se filtrara información crucial. Esta habilidad para mantener el secreto ha generado una intriga que ha capturado la atención de aficionados, medios y rivales por igual. Cada nuevo indicio o rumor sobre el fichaje ha sido seguido de cerca, aumentando la expectación y el entusiasmo por el gran anuncio. El impacto de este fichaje en el Real Madrid podría ser monumental. El club ha demostrado una vez más su capacidad para identificar y adquirir talento de primer nivel. Y esta última incorporación no es una excepción. Se espera que el nuevo medio centro aporte una dimensión al equipo, ofreciendo una solución integral en el centro del campo, que podría ser la clave para desafiar a los rivales en las competiciones nacionales e internacionales. Su llegada podría significar una evolución en la forma en que el equipo aborda los partidos, añadiendo una capa de sofisticación y control que podría ser decisiva en la búsqueda de títulos. Los aficionados del Real Madrid están ansiosos por conocer a su nuevo héroe. La comunidad futbolística en general está en vilo, esperando el anuncio oficial que revelará el nuevo miembro de la plantilla. Las especulaciones sobre cómo este mediocampista se integrará con los jugadores actuales y cómo influirá en la táctica del equipo están en pleno apogeo. Los seguidores se preguntan qué impacto tendrá este fichaje en el estilo de juego del Real Madrid y en su capacidad para competir a nivel de élite. El Real Madrid ha prometido que la presentación de este fichaje será un evento memorable, digno de la magnitud del jugador y del club. Se espera que el anuncio oficial sea un espectáculo que rivalice con las grandes presentaciones de la historia del club. Con todos los elementos que hacen que las ceremonias del fichaje del Real Madrid, algo verdaderamente especial, la expectación es palpable y el club está listo para desatar una ola de entusiasmo y emoción que resonará en todo el mundo. Con el anuncio previsto para las próximas semanas, la intriga y la emoción continúan creciendo. La identidad del nuevo medio centro junto con los detalles de su contrato y su papel en el equipo están a punto de ser revelados. Mientras tanto, el Real Madrid sigue en el centro de todas las miradas reafirmando su estatus como una potencia global y demostrando una vez más que está dispuesto a hacer todo lo necesario para mantener su posición en la cima del fútbol. Este fichaje no solo es una adición importante al planeta del Real Madrid, sino que también representa un hito en la historia reciente del club. La llegada de este talentoso medio centro tiene el potencial de marcar el comienzo de una nueva era en el mediocampo del Real Madrid, estableciendo un nuevo estándar para el juego y contribuyendo en un futuro lleno de éxitos. La espera para descubrir la identidad de este jugador y ver cómo se desarrolla su carrera en el Real Madrid está a punto de llegar a su fin. Y la anticipación sigue creciendo a medida que el mundo del fútbol se prepara para el momento que promete ser memorable. Si ya sabías la incorporación de este medio centro, como si no, deja tus comentarios y dinos qué te ha parecido la nueva incorporación del Real Madrid. Aquí estamos en todo noticias, el chiringuito, todo noticias, el chiringuito. Donde te has al día, donde estás al margen, donde estás con todos los fichajes del Real Madrid. Aquí somos del Real Madrid, a la Madrid y nada más. No olvides suscribirte a nuestro canal, a la Madrid, a la Madrid y nada más.